Mi posición es, vámonos respetando todos. Yo creo que es lo mejor que puede ser, y cada quien. Y siempre manifestarme con la buena coordinación y colaboración, cada quien respetando en el ámbito su competencia. En cuanto a que el Poder Judicial Federal, pues sí, sí tiene mejores sueldos. Y yo creo que son muy merecidos. A mí lo que me preocupa es cómo regresamos la mirada a los sueldos que tenemos y a las cargas de trabajo en lo local. Porque eso sí de verdad que es injusto. Por eso yo estaría a favor de una gran reforma judicial para fortalecer a los tribunales locales, nuestros jueces, a nuestros secretarios de acuerdo, a todo el personal de carrera judicial. La verdad lo que ganan no equivale a lo que ellos, por la función que realizan, pudieran obtener. Una reforma judicial sí que fortalezca los poderes judiciales, que haga que la justicia sea más pronta y expedita, que nosotros le resolvamos a la gente lo que le importa, no es si ganas y más, si tienen prestaciones. A la gente lo que le importa es que le resuelvas ya. Que su asunto tiene años y no, y el 80% de la carga judicial está en lo local y no en lo federal. Por eso yo sí, uno pone una reforma al poder judicial desde lo local. Regresemos la mirada a la casa adentro, donde tenemos los problemas. Y en cuanto a la corrupción, a ver, ¿en qué sí coincido con el presidente? Y con otros funcionarios que lo han manifestado. Sí tenemos que acabar con la corrupción. El sistema anticorrupción de siete leyes fue muy importante. Pero tenemos que seguir avanzando en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. Transparentar en el ejecutivo licitaciones, lo que se compra, lo que se hace, lo que se construye, cómo, cuándo y dónde. Pero en los poderes judiciales también. Y claro que estoy de acuerdo porque aquí hemos hecho una gran tarea. ¡Gracias!